7 mil pesos o sea 3 4 5 personas que se ganen entre todos 7 mil dólares usted califica para esta casa en esta casa no tiene que pagar agua agua propia usted solamente tiene que echarle la sal no más que la sal cuesta 20 30 pesos a 7 pesos multos ya con 5 o 6 multos usted usted puede pasar 23 meses de planta de tratamiento del agua nosotros también restamos apartamentos en condominio también rentamos casas más pequeñas sin 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 piscina también vendemos lotes en este momento tenemos lotes en esta zona desde 7 mil pies cuadrados de lotes de 7 mil dólares hacia arriba de mil metros cuadrados o 10 mil pies cuadrados si usted quiere comprar un lote estos lotes los vendemos cada de 7 mil a 10 mil dólares el lote esto es una buena inversión para 10 20 años ya que estos lotes antes se vendían en 30 40 mil dólares llame a sergio jaramillo su realtor de confianza casa de renta muy bonita en lija y acres todos califican usted puede comprar una casa usted puede rentar esta casa ahora si usted quiere comprar una casa como esta esta casa en este momento está costando 250 o 160 mil dólares esta casa tiene un acre de tierra esta casa tiene un canal por la parte de atrás esta casa tiene piscina tiene 5 cuartos 3 baños esta casa la puede comprar en 250 mil dólares y pagar un morgue que va pagando un morgue de 1300 1400 durante 30 años es casi que un arrendamiento el arrendamiento pagado en 1500 o sea es más barato comprar que rentar por eso es mejor es mejor comprar con un préstamo privado a 30 años porque le sale mucho más barato yo soy ingeniero llevo llevo 13 años como realtor llevo casi 40 años como ingeniero le puedo ayudar en la compra de su casa le podemos ayudar en el préstamo de su casa le podemos ayudar para comprar una casa de estas ¿qué necesita usted para comprar una casa? primero estar vivo segundo ser ciudadano residente tercero haber declarado tasa en los dos últimos años que en los dos últimos años suba más de 30 mil sea usted solo con su esposa con su hija con un pariente con un amigo con el que sea si usted no se gana menos de 30 mil busque otra persona para que entre los dos se gane más de 30 mil al año y con eso puede comprar una casa ¿qué más necesita un seguro social? ¿qué más necesita mostrar una cuenta bancaria? ¿qué más necesita tener un correo electrónico? ¿qué más necesita tener un empleo o haber trabajado los dos últimos años en cualquier parte? ¿qué más necesita tener ganas de comprar una casa y dejar de pagar una renta y una casa? eso es lo que necesita por eso todo el mundo me pregunto ¿qué necesito yo para comprar una gana? no más ganas, no necesita más si usted compra estos requisitos lo único que necesita es ganas y arrancar a comprar la casa, arrancar a conseguir el préstamo si usted tiene mal crédito nosotros le ayudamos a mejorar el crédito, si usted tiene ingresos bajitos nosotros podemos ayudarle sumándole a otra persona que suman los ingresos, el crédito malo, todo el mundo tiene crédito malo, o sea no existe una persona en Estados Unidos que siempre ha sido buena en cualquier momento nosotros hemos dejado de pagar una cuenta, se nos ha olvidado y nos tenemos crédito malo el problema del crédito malo es no tener el problema del crédito malo, el problema del crédito malo es no salir del crédito malo o sea así como fue muy fácil llegar al crédito malo, hacer un esfuerzo para salir del crédito malo y ponernos el crédito bueno ¿cómo hacemos? mirando las deudas que tenemos, ¿cómo hacemos? tratando de arreglar todas las deudas y tratar de pagarlas ¿cómo hacemos? manejando bien las tarjetas de crédito, o sea siempre una tarjeta de crédito uno se debe gastar solamente el 30% del valor aprobado, una tarjeta de 500 solamente nos podemos gastar 150 dólares una tarjeta de 1000 solamente nos podemos gastar 300 dólares mensuales, ¿para qué? para que nos dé un puntaje de crédito positivo bueno, ahora fuera de esos 150 que nos gastamos no podemos pagarlo todo, tenemos que pagar por dejar una deuda para ir de 30 o 40 ¿para qué? para que haya un crédito bueno que el banco lo reporte cada mes por eso no debemos de tener más de tres tarjetas dos tarjetas normales y una tarjeta de un almacén las tarjetas prepagadas son tarjetas muy buenas porque siempre reportan buen crédito una tarjeta prepagada le puede reportar a usted no sé casi 20 o 30 puntos en un año o sea que en un año mejora con una sola tarjeta prepagada casi que en un año le pasa de crédito malo de 500 a 610, 620 puntos que es un crédito bueno cualquier cosa que necesite para comprar, para rentar, para vender casas o terrenos o lotes o apartamentos llámenos que llevamos 13 años, hablamos idioma, tenemos sus mismos problemas Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, sus realtos de la ayuda aquí estamos aterrizando el dron, en este momento estamos un aterrizaje del dron vamos a aterrizar el dron en la casa, eso aparentemente es muy fácil pero eso no es tan fácil aquí estamos aterrizando el dron, lo están aterrizando ya aquí salgo yo de la casa para saludar el dron, salgo yo para saludar el dron el dron está aterrizando, va a aterrizar y aquí aterriza en la casa después de haber firmado la casa por encima llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias por escucharnos y por atenderlos y saludos gracias por ver el video Gracias por ver el video.